El amor Porque amigos y amigas, a este mundo se viene a amar, no se equivoquen, todo lo demás es completamente accesorio. Esta es la fórmula mágica que el hombre lleva buscando desde hace siglos, amar, amar y amar. Y de verdad os digo que si practicáis este sano deporte desde muy temprano, todos los días de vuestra vida, recibiréis prosperidad, abundancia, felicidad, salud, paz y armonía. Y no olvidemos caminar media hora al día, beber mucha agua, tomar mucha fruta y todas esas cosas que nos dicen que son necesarias para llevar una vida amorosa. Hablemos ahora un poquito de los novios. Ellos se conocieron, según me cuentan, allá por el año 2008, en julio precisamente, pero no por casualidad, sino por las habilidades celestinescas de amigos y familiares, que prendieron una pequeña semillita que luego creció sin dificultad, ya que parece ser que el feeling entre ambos surgió de manera inmediata. ¿Qué decir de Ana? Fábrica de Alegría Ambulante, que regala sonrisas libres de impuestos. Cumplidora donde las haya, especie cada día más difícil de encontrar. Trabajadora nata, ya decía antes, especie difícil de encontrar. Cante pone muchas, muchas veces su tiempo y su salud por gestionar lo que se le echa a la espalda. Valiente y tenaz, escuchante y después conversante, inteligente y mujer, leal y después compañera. Cuentan las leyendas que cuando ríe, amanece dos veces. Artesana de los besos y las caricias, catedrática de la ternura y premio Nobel en susurros y comprensiones. Licenciada en gestión de abrazos y perdones, y fabricante aventajada de oxígeno y marismas. Imaginante de paisajes y pinturas escondidas, y princesa de las viandas prohibidas y los malévolos cacaos. ¿Qué decir de Pepe? Cazador de porqués, ladrón de tequieros y guardián de la nobleza y la bondad. A veces, nuestro Pepe resulta minucioso y practica el sano deporte de no juzgar a los demás. Otra especie en vías de extinción. Es de resaltar esa enorme capacidad que tiene de ir a lo esencial enseguida, que te atrapa casi sin darte cuenta y te catapulta a la primera división para que des lo mejor de ti. Además de su habilidad reconocida para hacerte reír de manera inteligente y aguda, hemos de poner de manifiesto su sentido de la justicia. Es amable y comprensivo, y se adapta a los demás sin crear conflictos cuánticos ni tratar de imponer su voluntad, por lo que es altamente recomendable para la salud de los que le rodean y del mundo en general. No olviden, por tanto, tomarlo cada ocho horas con un poquito de líquido y sin protección estomacal. Bien, pues que este compromiso se eleve y aniden vuestras almas como el tesoro más codiciado del planeta, y lo renovéis cada segundo de vuestra vida para que podáis alcanzar la eternidad y devolver así al universo todo aquello que os regaló cuando os dio la capacidad de amaros. Por el poder que vuestro amor y vuestro compromiso me han otorgado, yo os declaro marido y mujer. Podéis besaros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!